La población venezolana no gana en dólares y el salario mínimo oficial sigue siendo 10 millones de bolívares por mes. Es muy poco, como 3 dólares por mes. Hablo de la base de su apoyo. ¿Cuánto sería un sueldo justo para ellos? El sueldo justo sería rescatar el estado de bienestar que tuvimos hasta el año 2014. En el año 2014 Venezuela, con su economía funcionando y sin estas sanciones criminales, tenía el mayor salario mínimo de América Latina y el Caribe. Así fue desde el año 2004. Venezuela tuvo el mayor salario mínimo y las garantías de sus derechos sociales. Hoy nosotros le hemos garantizado con el ingreso, fíjate que nosotros tuvimos una pérdida del 99% de los ingresos. Ningún país del mundo aguantaría esto. Y con apenas el 1% de los ingresos, en comparación con 2014, nosotros hemos mantenido y hemos garantizado a nuestro pueblo su derecho a la vivienda, a la construcción de vivienda. Tenemos el récord mundial per cápita de construcción y entrega de vivienda social. Hemos garantizado la educación pública gratuita y de calidad. Hemos garantizado la salud pública. Y en la pandemia hemos garantizado la atención a nuestro pueblo. Y bueno, la situación frente a la pandemia hemos podido manejarla. Hemos garantizado todavía, importante, la generación de empleo. Ahora, donde estamos más golpeados, el golpe más grande que ha recibido nuestro pueblo es en sus ingresos. Y nosotros, bueno, tenemos políticas que permiten mejorar los ingresos a través de la tecnología, el carnet de la patria. Tenemos políticas para garantizar el alimento a través de programas alimentarios llamados los CLAP. Y tenemos políticas para garantizar los derechos sociales al pueblo. Por ejemplo, con la recuperación económica, con la recuperación del crecimiento económico y con la recuperación de los ingresos vamos a recuperar el estado de bienestar que tuvimos, que construimos y vamos a recuperar los ingresos. Eso es como una obsesión que yo tengo aquí y lo vamos a lograr.